Toda democracia tiene que fundamentarse en la existencia de esos frenos y contrapesos y no puede haber ningún servidor público, casualmente por ese concepto de pesos y contrapesos, que esté fuera del derecho, fuera de las normas o fuera del derecho disciplinario. La corrupción está cada vez molestando y afectando más la vida de los ciudadanos, la vida en sociedad. Y la Procuraduría General de la Nación es la encargada de velar por luchar contra la corrupción y con la ineficiencia administrativa. Y si la Procuraduría General de la Nación no existiera, yo no quiero ni imaginarme qué pasaría con ese más de 1.300.000, 350.000 servidores públicos que no tuvieran quien vigilara los actos de corrupción que se ejercen permanentemente. Todos los días hay sanciones por todas partes, desde el pequeño hasta el grande, y no importa el color, pero hay que seguir haciéndolo. Con una sola advertencia adicional, se necesita lo que se llama el control social. Es hora que la sociedad entienda que los temas de corrupción no son sólo de los órganos de control y de las autoridades, sino son parte de la sociedad. No podemos abandonar a esos dos activos especialísimos como son el derecho disciplinario y la Procuraduría General de la Nación. Hay que apoyarlos. El control disciplinario con el control social es la única manera que tenemos para salir adelante frente a los problemas de corrupción.